Yo creo que aquí sería exhortar a todos estos compatriotas nuestros, que ya no se vayan a Estados Unidos, mejor solicitarle a los gobiernos que haya más oportunidades de trabajo, porque finalmente, ahorita vemos con tristeza cómo esos niños y niñas están sufriendo al separarlos de sus padres. Yo creo que las políticas públicas, las políticas que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos son muy fuertes, y no se vayan a Estados Unidos.